La presidenta Cristina Fernández de Kirchner participa de la cumbre del Mercosur en Brasil. La mandataria se encuentra en Brasilia, donde participa junto a su par brasileña Dilma Rousseff de un desayuno con los jefes de Estado del Mercosur en el Palacio Itamaraty, de la capital brasileña. Se trata del primer encuentro de la jornada, que luego proseguirá con el plenario de presidentes ampliado a mandatarios de países asociados. La presidenta llegó a Brasilia acompañada por el canciller Héctor Timerman y el embajador en Brasil, Luis Krekler. Luego del desayuno, la agenda presidencial seguirá con el tradicional almuerzo de honor ofrecido por el país anfitrión a los jefes de Estado y por la tarde está previsto un encuentro bilateral con Rousseff en el Palacio de la Alborada, sede presidencial brasileña. Por otra parte, este viernes también se desarrollará en Brasilia el Foro de Empresarios del Mercosur, que será clausurado por la mandataria anfitriona y contará con la participación de más de 2.000 hombres de negocios y formadores de opinión.